¡PentaKill! 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 ¡PentaKill por favor! ¡PentaKill por favor! ¡PentaKill! 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 ¡Especial Navidad número 2! Espero que os haya gustado el capítulo número 1 que subí hace pocas horas de PentaKill navideño, la verdad que está bastante guay, la PentaKill AFK de Galio es bastante, bastante poderosa y aquí vamos con el capítulo número 2 que hay un one shot deluxe increíble espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y feliz navidad a todo madre mía bronzas si os quiere, un besito, ¡vamos con la semana! Y vamos con el puesto número 8 este Wukong que salta en mitad el equipo rojo con la R y mira que le corta también el saltito a la Tristana y se lleva una cuadra bastante, bastante fácil, ahora hay que buscar la PentaKill, la niña, siempre la niña, siempre Ani, donde vas le acabas de regalar la PentaKill al mono PentaKill para Wukong vamos a volver a ver este increíble como Wukong se tira con la R le corta el salto a Tristana es muy bonito y la verdad que es bastante fácil también estaba Gamplan, estaba Bardo, es bastante fácil esta PentaKill y al final la Ani en vez de irse para atrás quería intentar acabar con el mono y al final el mono le ha metido el palo a la niña por el... PentaKill para Wukong y vamos con el puesto número 7, este Nasus que se tira TP a bot para ayudar a sus colegas y es el típico Nasus AP con el ZZRot y su madre, me cago en la hostia que asco de campeón y que asco de Willy, que asco la forma de jugarlo, se lleva a Ase con la W se va a llevar a todo el mundo ya os lo digo yo, se va a tirar la R y va a empezar a matar a gente donde vas, donde vas Yasa toma por culo, triple kill ay Espartaco que poca vida te queda, que poca vida te queda, y da igual, da igual la vida que estés en Asus, con la W se lleva a todo el mundo es un jodido asco jugar contra esto no puedes hacer nada y es que es de Lamer total, pero bueno es una PentaKill bastante bonita 1 contra 5 más o menos y al final pues PentaKill para, ostia me ha estacionado y todo eh PentaKill para el perrito Puesto número 6 para Catarina que antes de que yo presente el clip ya se ha hecho la Penta madre mía, no está rota ni nada esta nueva Catarina si la sabes usar no es darle cabezazos al teclado ya pero si lo sabes usar la verdad que te haces maravillas y puedes explotar al equipo rival en un momentito de nada la verdad que es muy bonita esta PentaKill se ha metido en medio se los ha llevado a todos y fin de la cuestión mira como gira es que, de verdad es que no puede ser no puede ser a cámara lenta va rápido enseña una maestría ay PentaKill Anivia ya no tiene el huevo CuadroKill y solamente queda el moco solamente queda Zack que le da la PentaKill a Draven madre mía este campeón la verdad que está bastante roto si consigue pelearse y tener un poquito de ventaja mira como explotan los campeones como explota a Tristana como explota también a Ani y Zack que se tira ahí como diciendo te doy la penta te doy la penta así que así ha sido PentaKill para Draven Puesto número 5 para Camille otra PentaKill de Camille la verdad es que está bastante rota que decir y además en este top hay dos PentaKill de Camille esta es bastante interesante bastante bonita como juega con el flash como juega con la cura como juega con todas sus habilidades que está bastante rota mira ese flash se lleva Maestro Yi que estaba jugando con su vida y al final muere Ryze también cae y Lux dice bueno mátame estoy aquí mira como se cura como salta la pared dribla se carga Morgana y ahora toca matar al Rainbow de Boliviar que le salta la pasiva de verdad que asqueroso mira eh atención eh si sigo gritando mientras intenta matar a Boliviar que además tiene escudos y demás pues no terminamos hoy joder madre mía pero matarlo ya PentaKill para Camille madre mía mira lo que aguanta este Boliviar mira que bien lo hace el Maestro Yi con esa vida donde va donde va Maestro Yi intenta curarse un poquito pero al final te revienta y revienta todo el mundo el Ryze también cae la luz se queda quieta como diciendo ya estoy muerta y mira es que se cura muchísimo este salto el salto de la E super bonito super útil la verdad que a mi me encanta esta campeona y quiero a ver si puedo tener un poquito de tiempo para usarla muchísimo más y también a Boliviar joder que no se muere no se puto muere ese campeón ay señor bueno al final PentaKill para Camille y vamos con el puesto número 3 otra Camille si es que lo había dicho si es que lo había dicho mira como estunea en área Papu se lleva Oriana se tira contra Lucian se lo lleva se queda muy poco de vida pero le da igual se tira contra todos se va a deletrear a la Elise y también queda el puto el tuto el tuto brown pero no puedes hacer nada le deja muy poco de vida y se lleva la cuadra se cura bastante y solamente queda Ben que vea esta Camille poco de vida bueno no la ve en realidad porque se va a ponerle real y se queda tan poco de vida que con la Q y el reseteo de la Hydra se lleva la Penta la verdad que son muy bonitas estas PentaKill con Camille quedan bastante espectaculares con el salto de la E y bueno de momento como es una nueva campeona al final no vamos a aburrir de ella no como Yasuo como Vayne que ya no pongo PentaKill a menos que sean muy muy buenas porque es muy fácil hacerse PentaKill con esos campeones ¿no? aquí vemos como brown casi acaba con la vida de Camille le faltaba un básico más para cargársela pero al final bueno la buena suerte de Camille ha jugado con ella y al final pues también se le ha jugado mucho esta Camille pero quería la venta así que PentaKill para Camille y vamos con otra PentaKill en este puesto número 2 está Kaylin ya era hora que saliese este campeón que está bastante roto pero no hay apenas PentaKill con Kaylin no lo entiendo vamos a ver como se reproduce este clip la verdad que está bastante guay y ya lo he visto y os puedo asegurar que mete una cantidad de daño que es insana aquí vemos como Zed intenta pues matar ¿no? a primero al carry se va a llevar primero al support pero se plasea Lux también intenta tirarle la R pero madre mía la R de Kaylin salva este chinzao de la R de Lux así que esta Kaylin puede hacerse la Penta con normalidad mira, mira, mira ya la has visto la has visto, no la has visto PentaKill para Kaylin madre mía menos mal que Kaylin ha puesto la barrera chinzao porque si no la Penta no se hubiese realizado aquí Lux ya la veis hubiese matado a chinzao pero Kaylin lo salva para darle la Penta a esta Kaylin que mira como mete la verdad que coordina muy bien los movimientos los tiros los administra muy bien para llevarse esta increíble PentaKill PentaKill para Kaylin quiero que disfrutéis de este puesto número uno dios 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 one shot de la R de Lux one shot de una habilidad se ha llevado a todos los del equipo con un rayo de la muerte esta Lux ha hecho un un reto que es muy complicado esto a mi me gustaría a mi también hacerlo hay un rayo de la Lux y matarlos a todos es enara pero bueno funciona bien y esta permitido y PentaKill que bonito eh que bonito queda y aquí acaba el especial navidad PentaKill espero que os haya gustado seguramente en futuros PentaKill todos PentaKill también habrán mas de la nieve pero bueno esta ha sido una especial que quería hacer con mas clip de lo normal y espero que os haya gustado de verdad vamos a despedir el año de los PentaKill por todo lo alto muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima si quieres participar en esta serie de PentaKills manda tu PentaKill a cliptroll arroba stmclip.com de verdad muchísimas gracias por ver este vídeo te dejo aquí abajo un botón para suscribirte si no te suscribes no te vas a hacer ningún PentaKill nunca nunca hasta el próximo vídeo hasta luego chau